¡Contacto! ¡Lemme Seek! ¿Cómo estás? ¡Rebienvenido a Mexiquense! Tenía rato que no charlábamos. Muy bien, muy bien. Aquí otra vez, Andolata. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Gaba. Gracias a ti por seguir haciendo música. Cuéntanos cómo te va en el confinamiento. Musicalmente bien, económicamente mal. En general va bien la cosa. Caray, es que con el panorama pandémico se tambaleó toda la economía. Exacto, sí. Toda esa escena ahorita de lo que nos daba económicamente para subsistir, pues nos cortaron todo eso, entonces fue un gran golpe bajo para toda la industria y la escena. ¿Y con estos ajustes cómo te has reinventado? De una forma rara, pero sí sirvió el confinamiento como para estar pues otra vez dándole a la música, tener el tiempo para estar de lleno la producción y retomando también ideas viejas, porque este P Baja Fidelidad es como los tres años que estuve sin producir. Es como un reflejo de eso, tanto piezas como viejas. Bueno, piezas, más bien tracks viejos, que son extraterrestres y No Money No Honey, que son los viejones. Los retomé y los incluí en este álbum. Entiendo. Antes de arrancarnos con este nuevo trabajo, Baja Fidelidad, hay que hacer ejercicio de retrospectiva desde que lanzaste Sean Lennon. ¿Cómo te ha ido en el circuito como DJ y productor? Sean Lennon me abrió las puertas así a dar el rol por varias partes de la república que no conocía, en muchos lados. También mucha gente. Tal vez también ese como falta de fluidez, de ideas. Era como querer también encajar en la misma disquera en la que se publicó Sean Lennon, que era duro, que tomó totalmente un camino distinto al que, como Sean Lennon es el primer álbum que ellos publicaron, más hacia lo tecno, pero más hipnótico hacia el dance floor, no tanto hacia lo bizarro como es Sean Lennon o toda mi onda. Y tecno-ratas como un poquito ese tratar de encajar ahí y lo logró, pero fue muy forzado. Ya después al yo querer publicar otra vez con duro, mis ideas o mi estilo musical no iba como con su línea. Entonces fue ahí como que me atoré, me atoré. Pues pensé de repente en dejarlo, ¿no? Y a dedicarme totalmente a otra cosa. ¡Órale! Pero fue justamente lo que dices, fue como una reinvención rara que con el tiempo y la paciencia, como que también el resignarme a querer hacer cosas como que encajaran a fuerza de ciertos géneros musicales, como que me frustraba, como que no me salían las cosas. Y entonces decidí hacer solo música que a mí me pareciera que estaba bien, que me agradara. No sé, también fue como una forma de, no de inspiración, ¿no? Todo esto de la pandemia, sino también como una forma de sacar todo eso, como el confinamiento. Toda la energía. Exacto, toda esa energía ahí estancada, frustrada. Fue como un desahogo, ¿no? Y salieron cosas bien padres y me sentía muy contento con ellas. Se las enseñé a Moy y a Mateo, que saben, son los de duro. Pero no en el sentido de publicarlos, sino en el sentido que me ayudaran como a encontrar como con quién, ¿no? Y justamente ellos hace como un año y medio, dos años, tiene que también justamente armaron una discreta que se llama Fauna Red. Está más enfocada más bien a lo bizarro, cosas más instrumentales, como Juan Soto, todo lo que es Buffy, pero en su onda como bizarrona. No recuerdo muy bien el nombre de los artistas. Y pues encajó muy bien ahí, sin forzarlo, y quedó justo a la disquera. Y ya que lo comentas, bruja, en este circuito, ¿cómo te va con el efecto pandilla? Pues de maravilla. Tanto la retroalimentación o el feedback de la crítica de lo que uno no hace, ¿no? Tanto ellos me enseñan lo que ellos hacen. Creo que escuchan un poco, al menos de eso creo, ¿no? Les importa un poco mi crítica desde hace mucho tiempo. Fue raro porque yo los enseñé a mezclar como cuando éramos... Bueno, no es que yo les enseñara, pero yo los metí esa onda de la música electrónica y del DJ cuando éramos más morrillos. ¿Cómo se conocieron? Desde la secundaria. Yo a Moy lo conozco desde la primaria, y yo ahí como que me alejé un poquillo de ese círculo. Cuando regresé, Mateo era un vato muy clavado con la música clásica y el jazz, cosa que a mí también me gustaba mucho el jazz. Al principio detestaba mucho la música electrónica, ¿no? Con Moy escuchábamos como Underwood, bandas así como fight trans o techno, y al Mateo como que nos volteaba a ver feo, ¿no? Pues justamente lo es chistoso porque el que ya se dedica de lleno o el que estaba como más clavado o logrado más triunfar en la escena es el Mateo, ¿no? Yo me pongo a producir justamente porque como DJ solamente uno no lograba como merecer como el chance, ¿no? De ir a poner música en lugares de alta alcurnia para un DJ, ¿no? Y entonces creo que eso fue lo que me forzó a ponerme a producir, querer tocar en todos esos lugares increíbles y me echaron la mano, o sea, recibí tanto a Moy como a Mateo, me dieron mis primeras clasesillas, entonces fue una retroalimentación rara a lo largo de mucho tiempo. Y profundizando sobre tu colapso creativo, ¿cómo lo superaste? Fue difícil, fue muy frustrante, pues en varios aspectos. Es raro porque hasta mi página de Facebook, que ya tenía 1500 seguidores, Facebook la tumbó junto con mi perfil pasado, entonces fueron varios golpes que recibí, que estuvieron a punto de noquearme y ya decidí, voy a tirar la toalla. Pues aparte de eso, híjole, la misma frustración uno empieza a hacer como, es una bola de nieve, ¿no? Entonces uno se empieza a amalumorar, es raro. En una de las relaciones, perdón, no, grata, ¿no? Es como también reflejo de esa frustración y de ese mal humor y de mal tiempo que estuve pasando. No sé, de muchas cosas agarré como fuerza e inspiración otra vez como para levantarme y tener otra vez ideas. Es raro, como Joe Stromer de The Clash, lo decía, es como escribe sobre lo que te afecta, ¿no? ¿Y cuál fue el factor sorpresa que te revivió, bruja? Yo creo que fue un personaje de la escena internacional. También al estar confinado, uno estaba viendo como todas sus personas hacer también como sus mixtapes y todas sus ondas como raras, ¿no? Que no eran como adaptadas al dance floor, ¿no? Y uno de ellos que me inspiró muchísimo fue Danny Daze, un vato de Miami, de Miami, cofundador de la misquera OVNIDISC y que tiene como una onda ahí como entre breakdance y como breakbeat toca el vato. Entonces sus ritmos son como muy quebrados, o sea, no tiene los cuatro tiempos así derechos. Juega mucho con eso. Creo que en transmisiones se nota más como ese estilo de música como entre breakdance y breakbeat rarón y bizarro. Creo que él fue una buena inspiración y sobre todo otra fue como pues no quedarme a medias, ¿no? No decir como vaya, ya hice 12 P's, no puedo tirar también tan fácil la toalla, ¿no? Pues no sé, fueron un montón de cosas. Qué buena pregunta, Gabá. No lo había pensado ni lo había recapacitado, que fue lo que otra vez hizo como que retomara el camino. Pero el empezar a producir como una forma de desahogo y como perdiendo ya totalmente la ambición de querer triunfar en ese ámbito. El soltar, querer pertenecer, ¿no? Y solo hacer la música por gusto, porque a mí me gustaba que el que tenía futuro, dije, guau, está cool, está padre lo que estás haciéndome. Toda la energía que seguramente sientes en este momento renovador. Y después de publicar Baja Fidelidad, supongo que estás encarrerado. Sí, totalmente. Justamente contigo fue la primera vez que me aventé en la zona. Ando ya encarrerado en esa onda, con todas las ganas y la disposición de aventarme lives, o live gastos en vivo en todas partes, donde se pueda y me dejen. Que se arme acá en Mexiquense Radio. Estará increíble tenerte por acá, bruja. Pues haciendo un campechano de lo que ha sido tu trabajo y sobre todo de baja fidelidad. Por lo pronto, déjanos tus redes sociales para seguirte la pista. Pues todas son brujoide. En vez de la J, va H, Facebook, en SoundCloud, en Instagram. Ahí pueden encontrarme como brujoide. Me late. ¿Y qué opinas de la despedida de Daft Punk? Pues sí, híjole, un poco dolorosa. Pero yo creo que a veces ya es necesario, ¿no? Cuando hay las cosas o el trabajo ya no... No sé, no sé, no sé la razón. Pero tal vez es porque la fluidez del trabajo en equipo, proyectos personales. Son muchas razones, pero sí, es dolorosa esa separación para todos los amantes de la música y el género. Híjole, bruja, es que aquí nos quedaríamos charlando sobre esta línea generacional, estos grandes nombres con Ariel 72 en los carteles. ¿Quiénes son los que van subiendo y van formando parte de esta nueva línea de DJs y productores? Es el ciclo de la vida, ¿no? Claro. Aplicado a todas partes. Es como el más fuerte y el más apto sobrevivirá. Y no sé, nada es para siempre, ¿no? También hay que saber cuándo ya es tiempo de retirarse y ya fue suficiente y vienen nuevas cosas, ¿no? Siempre. Finalmente, preséntanos el track que más te emociona de Baja Fidelidad para bailarlo por acá. Pues yo creo que... Híjole, me la pusiste difícil. Yo creo que persona non grata. Me late el track número 5 de Baja Fidelidad. Bruja, abrazo a la distancia y ojalá nos reencontremos en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Gaba, a tu llamado. Cuando lo digas y todo esto lo permita, por allá nos daremos una vuelta o echarnos unas cuantas rolillas ahí con ustedes. Abrazote y regreso, Gaba.